Hola amigos, mi nombre es Raúl, esto es Madera Reclamada, hoy vamos a ver cómo convertir este trozo de madera que es un antiguo pilar de construcción que bueno, aquí está todo muy de esto, lo vamos a arreglar un poco pero la idea es sacar un pedacito y hacerme un mazo de madera o masa para usar con los formones vale, este es mi poquito de pieza, digamos, y lo que quiero es escuadrarlo bien esta cara está lisa, plana bastante, cepillada bastante bien pero es una cara sola, entonces qué pasa yo pensé que me apoye bien en la mesa, porque si no aquí puede ir pivoteando y tal, ven que hay un poco de... bueno, igual no hay mucho juego, en este caso en particular podría pero una forma que tengo de obtener otra cara de referencia, digamos es ponerle por ejemplo esta madera, que está plana, verdad, porque es un plywood y entonces se lo pegaría con pegamento de cianocrilato o algún adhesivo así fuerte, pero que sea temporal porque poniéndole un par de gotas luego lo puedo despegar y a lo que me encargue de esta cara ya se va a salir y pasar la sierra por aquí para obtener esta cara y eso es lo que voy a hacer ahora y lo voy a mostrar a ustedes entonces voy a poner un poquito de cianocrilato acá, voy a pegar esto voy a poner una prensa un par de minutos porque no tengo un acelerante para el cianocrilato, entonces me obliga a tener que esperar un par de minutos el cianocrilato se conoce, es adhesivo instantáneo, verdad, se conoce con muchos nombres por ahí yo voy a usar este que es de fabricación uruguaya, que es la gotita, pero hay muchos más yo compro este para darle trabajo a un amigo del Uruguay nada, mentira, compré este porque fue el que encontré en realidad es mucho más barato comprarlo en cantidad pero bueno, aquí donde vivo, comprar cosas a veces es una aventura no es tan fácil, pues nada, pongo un poquito de cianocrilato como ven pongo la maderita y pongo la prensa, primero para asegurarme de que haga contacto y segundo porque ya les dije, al no tener acelerante en la madera no es tan instantáneo como dicen y hay que esperarse por lo menos dos o tres minutos por la porciedad de la superficie, a que se seque y tal entonces, ahí nada, voy a esperar eso y luego con la guía lateral, la coloco aquí paso y nada, saco el otro pedazo y ya voy a tener dos pedazos perfectamente escuadrados luego ya puedo sacar esta madera y seguir escuadrando esperemos que haya quedado vale, está sujeto, tampoco necesito que sea súper firme simplemente que no se me vaya a mover entonces esta pieza me da una cara plana para hacer de ahí aquí y al pasar la sierra, voy a cuadrar reviso que la altura de la sierra esté correcta como les decía simplemente haciendo fuerza saqué las dos caras del fenóquilato ya tengo dos caras que están perfectamente escuadradas entonces ahora yo simplemente puedo seguir haciendo esto así y lo puedo ir escuadrando usando esas caras de referencia la próxima escuadrada va a ser la que tenía el cianocrilato tampoco estoy con la hoja adecuada debería haber cambiado la hoja a la sierra, la verdad mira, lo voy a hacer pudieron apreciar la diferencia, el corte, bueno estoy tratando de sacar lo mínimo, porque luego ya se pillaré o de esto pero bueno, igual quedó, o sea, lo que estoy buscando es que todo esto quede todo cuadrado y la verdad que, bueno, bastante bien bastante bien pero vieron cómo mejoró el corte al cambiar la hoja fundamental ahí lo tengo bastante cuadradito todo voy a ver si incliné la hoja 5 grados, vale para hacer el corte usando la idea de inglete en el 90 voy a hacer el corte con la hoja inclinada 5 grados de las caras de la masa y me ocurrió una idea buenísima que es usar un móvil, un celular con una aplicación los móviles tienen un giroscopio interno y hay aplicaciones que nos dicen los ángulos y cosas de estas entonces la idea es ponerlo así para hacerme mi propio inclinómetro digital ahora, ¿qué preciso para eso? preciso hacerle como un estuche de madera que esté bien en escuadra y ponerle unos imanes que todavía no me llegan los compré por internet pero me llegarán como en 10 días para que se me pegue la hoja y así de esa forma yo podré ir layando la hoja y saber exactamente a qué ángulo estoy básicamente es ahorrarme los 20 o 30 dólares que valen un kilómetro digital y hacerlo con un imán de neodimo que vale 50 céntimos y un poco de madera que tengo y un celular que siempre hay por casa o podemos usar el nuestro si no estamos grabando un video para YouTube y si no te suscribiste ya al canal hacelo por favor y acuérdese de suscribirse campanita comentar todo eso me ayuda un montón a que los videos lleguen a más y más gente ahí quedan las dos caras de 5 grados bueno tengo esta pequeña marca ahí pero bueno pero en realidad si esto es lo que importa que golpea acá no sé si está más teórico que es lo bueno hacerlo de un bloque sólido me voy a sacar esto lo está matando que es lo bueno de hacerlo de un bloque sólido como estoy haciendo es que te quedan las testas para golpear las testas son muy resistentes son muy duras por el sentido de la fibra imaginemos que cada este palito de estos chinos es una fibra en la madera ¿verdad? así se están encontrando ahora esto es la testa se dan un montón de fibras puestas así esto hace que que otorgue una gran resistencia porque tendría que comprimir toda la fibra y no logra entonces golpea muy bien pero por otro lado es algo bastante delicado digamos que no me va a romper la herramienta por el cabo ¿qué se me ocurrió? yo siempre trato de hacerlo todo lo más simple posible tengo este hermoso palo de escoba los palos de escoba suelen ser hechos para que aguanten y tengan resistencia y no se quiebren en el trabajo suelen ser hechos con madera dura yo vivo en Chile son hechos en roble este palo es de roble hacer un agujero al medio pasarlo hacerle una traba arriba o abajo o hacerle un sacado acá no se ahora voy a trabajar un poco más tengo un problema el medio no va a ser exacto ni preciso porque esto tendría que haberlo hecho antes de haberle sacado las caras pero más o menos se va a aparecer porque recuérdense que hice un ángulo de 5 grados bueno más o menos me va a quedar medio este era un poco más de 3 cuartos me traje una broca pala de 3 cuartos para hacer agujero en la madera y si esto está más de 3 cuartos que es lo que yo creo si está como a 25 voy a tratar de llevar esto a 3 cuartos son unos 23-24 milímetros lo quiero llevar a 19 la idea es que le puse acá un par de milímetros es una prueba voy a ver que tan peligroso es la idea es llegar acá e ir girando esta pieza y en teoría no debería haber mayor problema no debería haber no debería haber Casi casi Estoy en unos 20 Me da igual Lo voy a dejar así Y lo termino a lista Porque un milímetro de alija No es nada Estoy bien apoyado Me voy moviendo Tengo buena superficie Aquí de respaldo Digamos Por el largo del palo Si esto fuera más pequeño No lo haría No siento que sea Un trabajo riesgoso No me devuelve No hay ningún tipo De contragolpe Apenas estoy usando Un diente de la máquina Igual hay que ir lento Con cuidado Y bueno Es un trabajo Que de repente No todo el mundo puede hacerlo Porque hace falta Un poco de práctica Yo es la primera vez Que lo hago Y no No hallo que sea O sea Para nada Jodido Pero bueno Hay personas que de repente Esto no ¿Cuál era la otra opción Que iba a hacer? Pues nada Iba a sacar con el cuchillo Todo lo que pudiera Simplemente Y luego darle lija Pero bueno Ahí se me ocurrió Y empecé el video Con la sierra Ya lo hago con la sierra Que va a ser mucho más rápido Realmente Ese es el tema Bueno Bueno de momento No lo voy a De esto más Por las dudas Que el agujero Me quede un poco más grande Y después no quiero Que baile mucho Pero bueno Lo que quería Que es tener acá Dos o tres milímetros Para que haga de tope En el mazo Es importante Fijarse el sentido Giro del talabro Cuando vamos a usar Herramientas de corte Porque a veces Como uno lo usa Para otras cosas Puede estar En el sentido incorrecto Voy a usar la prensa Moxon Para tratar de Irlo más Con la pieza fijada Y con todas las medidas De seguridad Y bueno Aquí tratar de ir Lo más 90 grados posible A lo mejor sería Un talabro de columna Pero bueno Si no se tiene No se tiene Ya haremos Lo suyo para eso Importante Con este tipo De agujeros largos En maderas duras Con esto Tener la pieza bien sujeta El taladro bien sujeto Con las dos manos Y cada tanto Ir Sacando el polvillo Que nos puede atorar La broca Si esto se atora El taladro va a seguir Nos puede quebrar La muñeca Salirse Hacer cualquier despropósito Bueno Embutir esto aquí Luego darle unas capitas De cera Una cera que fabrique yo mismo Que luego lo voy a mostrar En otro video La empresa se lo banca Ahí ya estoy conforme con el trabajo Voy a pasar Voy a pasar Y si saben que En principio Le voy a poner algo Arriba Pero yo no se Si voy a poner algo Porque La verdad La verdad Que no se puede No se puede No se puede serruchos japonés tengo un video en el canal pueden aprovecharlo fui de los primeros de mostrar un video de serruchos japonés hace como 4 o 5 años me gustan bastante son rápidos finos de corte no hay mucho más que decir lo que vamos a ver en el próximo video es cera de abeja mezclada con aceite de jojó hay unos aceites esenciales de naranja pergamota cosas así para darle un olor tener los insectos fuera de la madera tener nuestras manos bonitas y bien todas estas cosas y nuestras herramientas cuidadas para todo esto es de abeja con aceite entonces la voy a empezar a frotar la cera se va a ir derritiendo porque está en estado sólido la podemos tener más sólida más aceitosa depende de la proporción que usemos de cera y aceite esta está con una proporción de 3 a 1 si la toco está bien bien encerado ya luego le voy a pasar a quitar el excedente con lana de acero es algo que no veo que usen muchos por lo menos en youtube y yo creo que tienes un montón de usos en carpintería y que es de estas cosas clásicas de toda la vida y que conviene rescatarlas no sé hay gente joven que no sabe ni para qué usar la gana de acero pero luego haré algún video con alguno de los usos bueno uno de los usos es este que no es el pulido al labrillo queda lisito y pulido y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?